Bueno, quería, amantes de la conspiranoia, amantes del crimen, criaturas de la creación, quería comentar un poco de la isla o la lista que salió de la isla famosa de estos dos personajes donde ellos hacían sus negocios, estoy hablando de este señor Epstein y la señorita Maxwell, que eran socios de esta isla donde se hacían este tipo de cuestiones ilícitas quería más o menos hablar un poco de los que aparecen en esta lista, hay gente que está sorprendida, hay gente que dice se me cayó un ídolo y hablemos del Papa Juan Pablo II que sorpresivamente sale en esta lista pero recordemos que esto es un juicio y en el juicio que se está llevando a cabo no solo se está hablando, se está hablando de toda la totalidad de las personas que estuvieron vinculadas a estos dos personajes que estamos viendo aquí y parece que la única vinculación que tenía el Papa con ellos es esta foto donde alguien describe que vio esta foto pero en ningún momento se dice que el Papa estaba en la isla o que estaba cometiendo algún acto ilícito, simplemente estaba ahí, esta es la única foto que hay supuestamente con el Papa hasta ahora, una de las testigos describió la foto y por eso es que él aparece nombrado en este juicio, recuerden que se está haciendo un juicio, aunque muchos nombres de la lista ya se habían escuchado anteriormente, esto ya es oficial, pero el Papa no está entre esas personas, pero sí otros, vamos a decirlo así, prelados de la Iglesia Católica, sí se sabe si hay como que una información veraz de que sí estuvo en esa isla y sí cometió estos actos simplemente vergonzosos y estos actos que se describen o los que todos sabemos que se iba a hacer en esa isla. Bueno, la lista es interminable, pero una de las sorpresas de la lista, por lo menos para mí sí fue sorpresivo, no sé si antes había sido nombrada esta mujer, Ofra, que es un ícono, o era un ícono de allá de Estados Unidos, de la televisión, ella tenía un programa que era muy visto, está en la lista de los asistentes a esa isla, y cosa curiosa porque ella fue la propulsora de una batalla contra Michael Jackson, una campaña de difamación, campaña de difamación según muchos dicen, donde ella fue una de las productoras de un documental que se hizo sobre Michael Jackson. Michael Jackson fue otra persona que fue a esa isla, y hay mucha gente que está diciendo que Michael es inocente porque fue a esa isla y no se quiso aceptar ningún tipo de masaje ni ningún tipo de servicio. Para mí, en lo personal, eso no lo excluye. Pero bueno, hay mucha gente que lo defiende, me parece un gran artista, pero no quiero seguir hablando de él. Otro de las personas que supuestamente asistían a esa isla y sí cometieron actos lascivos fue el carmalengo, espero haberlo dicho bien, del Papa, que es como el segundo a bordo del Vaticano. Él fue varias veces a esa isla. Imagínense ustedes. Esto por lo menos está sentado en los testigos, en declaraciones de los testigos, es que oyeron su testimonio en este juicio. Bueno, cantidad de cantantes como Cyndi Lauper, como Katy Perry, que son ídolos o fueron ídolos, están vigentes, muchos que tenían muchos seguidores. Este señor físico, Stephen Hawking, bueno, como se diga su apellido, también está ahí, cosa que causa muchas sorpresas. Supuestamente él fue a un acto simplemente académico, él fue a dar una conferencia allá, me imagino que sobre física, pero es extraño que una persona vaya a dar una conferencia de física en una isla donde se hacía este tipo de actos, se realizaban este tipo de actos ilícitos con menores. Y bueno, ha sido como, estos nombres no son nuevos, estos nombres ya se venían comentando, esto se venía comentando, esto no es nuevo. Ya años anteriores había salido, se había filtrado una lista y parece ser, esto confirma que parece ser lo mismo de la otra lista, lo que pasa es que esto ya es oficial. Este juicio ya es oficial, o sea, esto no son rumores, no son listas que se están filtrando secretamente, sino son, ya es parte de este juicio que inició esta chica que fue por esta pareja años antes, cuando era una adolescente, ahora es una activista. Y bueno, ella propició todo este juicio y bueno, están saliendo estos nombres, estas personas manchadas, la lista es extensa, casi que toda la farándula. Veremos qué pasa, veremos si hay detenidos, veremos si pasará algo, si la justicia tocará a esta gente, cosa que me parece muy, muy, muy difícil, porque hay gente desde la realeza, como el hijo de la anterior reina, de la anterior reina, hermano del rey, que está ahorita, que está muy metido en este tipo de cuestiones, hay muchas evidencias, hay chicas que ya han dado su testimonio, actores como Tom Hanks también están tocados y esto viene un poco a este, ¿cómo decirlo? Esto viene un poco a apoyar esa teoría de la llamada Pixar, de la que se hablaba hace mucho tiempo y que los medios estaban censurando mucho. De hecho, yo llegué a hacer en este canal un video de ese caso, un video muy extenso y el video fue censurado, no se pudo mostrar, y a toda la gente que hacía videos de ese caso, simplemente le sacaban el video de redes, pero esto ahora oficialmente con investigación en mano, con papeles, con pruebas, con testimonios, ya afirma, o casi que afirma, que esa teoría era cierta porque están cayendo los mismos nombres, están cayendo las mismas personas, están cayendo exactamente, está pasando exactamente, claro, en otro escenario, pero en esta isla ocurrían cosas muy lugubres y me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Comenten, suscríbanse a mi canal de YouTube, demente random by Javier Piña. No solo, solo queda esperar a que la justicia haga lo suyo, que en este juicio me imagino que van a salir muchas más cosas, en este juicio van, que caigan todos los que son, que paguen los que tienen que pagar, porque este es un delito muy grave. ¿Saben esta bomba? Esta bomba la explotó Virginia Jufri, que no sé si se dice así, pero que ella simplemente demandó a Jeffrey Epstein, porque ella sí había sido por él, y además destapó esta olla donde está saliendo, todo este gentío, y se presentaron esta, vamos a decirlo así, 19 pruebas que están en 322 páginas, consignadas en 327 páginas en la Corte de Nueva York, y bueno, ha explotado más que todo porque, como lo dije, es oficialmente ya, o sea, no son rumores, no son listas que han aparecido a los locos en internet, son ya testimonios, testigos, como lo dije, 327 páginas de pruebas, donde se nombra a mucha gente, mucha gente de la farándula, y bueno, estaremos al tanto, este, de este caso, este caso que ya lleva tiempo, este caso que ha sido toda una película, donde uno de los socios de Maxwell, que es este señor, se desvivió, hace 3 años, este, llevándose mucha información, consigo, este, pero todavía queda ella, que bueno, este, es una amenaza para mucha gente, ya que, tiene mucha información, lo sabemos, ojalá, que no vaya a pasar lo mismo que pasó con él, y bueno, nos vemos en el próximo video, suscríbete, comenta, dale like, y nada, quiero saber tu opinión, qué cuentas, qué dices, qué piensas de este caso, se resolverá, este, los culpables pagarán, todos irán, bajo las, tras las rejas, perdón, este, nos vemos en el próximo video, el próximo video, el próximo video, el próximo video, Gracias.